Continuando con lo que están haciendo mis compañeros, a mí la pelea del canelo me encantó. A mí también, lo hizo muy bien. Y con 30 millones de dólares que se embolsó, ¿tú crees qué? No, pero sí le buscó, tuvo paciencia hasta que lo derribó. No, muy bien, el canelo, mis respetos. Oigan, les cuento que el gran José José, este fin de semana fue Día de Muertos, fue recordado con una ofrenda musical. El pasado fin de semana, Marisol Sosa acudió a la Colonia Clavería, lugar que vio nacer a su padre José José, y donde pusieron una linda ofrenda en memoria del príncipe de la canción. Fue tan maravilloso, pero para mí también, ¿sabes? En el momento en el que me entero, sobre todo por el club de fans de mi papá, de amigos de José José, empezamos Javier y yo así de, oye, no manches, ve lo que armaron, qué bonito, no sé qué. Y me dice mi marido, ¿y habríamos de ir un rato? Y yo, sí, ok, va, pues ahorita checamos cómo está el sábado y vemos, ¿no?, de caerles un rato y bla, bla. ¿No llovió? Literal, exactamente, aparte de que no llovió ya media tarde cayendo, ¿no? Así de no llovió y pues vamos, órale. El público en el lugar agradeció la presencia de Marisol Sosa, a quien recibieron con los brazos abiertos. Y llegué yo y más que nada, bueno, la misma gente así de, ay, ¿cómo crees? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué buena onda? No sé qué, la foto, qué esto, qué lo otro. Yo muy impactada, la neta, porque pues de la estatua de mi papá lo vieron, me imagino, o sea, una ofrendota, ¿no? Entonces dijimos, ay, qué bonito, se empieza a acercar a mí la gente de la alcaldía, de, ay, señorita, qué bueno que vino y qué gusto y qué le ofrezco, ¿no? Y así de, no, no, no me ofrezcan nada, muchas gracias, por favor, nombre a usted. Incluso no dejaron que Marisol se fuera sin antes cantarles un tema de José José. Y en una de esas me bajo, me sigo tomando fotos con la gente lindísima y en eso me dicen, oye, tenemos esta pista y qué tal, sí o no. Y yo, bueno, va, con todo gusto. Entonces fue todo muy como, pues vaya, improvisado, ¿no? Literal, pero la va, pasamos una tarde muy bonita. Este, mi marido, mi hija también ahí conmigo, entonces muy, muy a gusto, la verdad. La gente no ha parado de mostrar todo el amor hacia José José y a su familia. ¿Y con qué me quedo? Pues con eso, con el cariño sincero de la gente, no me dejan de cobijar, no me dejan de decir, échale todas las ganas, no nos dejan de decir, estamos con ustedes, los queremos mucho, el príncipe vivirá para siempre, en fin, ¿no? Muy agradecida, la verdad. Todos los días sale en el sol. Froyo Machuca. Me queda muy claro que el pueblo mexicano es un pueblo único en el mundo. La generosidad, la amabilidad, la manera en que hablamos, cómo nos dirigimos a la gente, con el cariño, con el respeto. Y aparte, cuando te reconocen del barrio, ahora sí que mi barrio me respalda, ese es el asunto. A José José lo reconocían como barrio y banda de Clavería. Y qué padre que fue Marisol sin tenerlo planeado, ni siquiera es que le habían dicho que fuera, y eso sorprendió a toda la gente, que se ve que había mucho, muchas personas. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!